Así es como escribimos hoy la historia en las noticias. Más de 42 mil licencias de conducir se han retirado a conductores que manejaban ebrios. Pero a los conductores ebrios les dan una licencia especial. Las reformas a la ley para castigarlos se aplicarán hasta que pasen las posadas y fiestas de fin de año. Fluye basura en el rey plecho del río Santa Catarina. Lo han convertido en un verdadero basurero con los desperdicios arrojados. Pide la Procuraduría apoyo a Monterrey y San Pedro con los videos de las cámaras de seguridad que grabaron el ataque y escape de los que atentaron contra el líder de la CNOP. Tome sus precauciones. En los primeros días de noviembre se entregarán las solicitudes para el ingreso a preescolar, primarias y secundarias en los deportes. El equipo de Tigres buscará hoy avanzar a la gran final de la Copa MX cuando enfrente a Santos en punto de la 9. Ya hay rival. Sería el equipo de la Franja del Puebla. Y en los espectáculos. Un hotel en Londres ofrece hospedaje al estilo de Harry Potter, pero este lugar tiene un costo por más de 5 mil pesos la nochecita. Un hotel en Londres ofrece hospedaje al estilo de Harry Potter, pero este lugar tiene un costo por más de 5 mil pesos la nochecita. Un hotel en Londres ofrece hospedaje al estilo de Harry Potter, pero este lugar tiene un costo por más de 5 mil pesos la nochecita. Un hotel en Londres ofrece hospedaje al estilo de Harry Potter, pero este lugar tiene un costo por más de 5 mil pesos la nochecita. Gracias.